Permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país. Pueblo peruano, estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones. Y cuando lo hagan, espero que entiendan la magnitud de esta lucha que hoy estamos contra uno de los males endémicos que tanto daño ha hecho a nuestro país y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos lo merecen todos los peruanos. Seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la constitución y dispuesto siempre a dar la lucha por el Perú. Muchas gracias. De esta manera el presidente.